Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta tercera jornada de conciertos del decimoquinto Festival Musical Chiloé, financiado por el Fondo de la Música Nacional Convocatoria 2023. Soy Paola Moraga, directora ejecutiva de este festival. Hoy tenemos al ensambio instrumental contemporáneo de la región de Los Lagos, proyecto en residencia de Codarte Chiloé y punta de lanza de la creación musical contemporánea en el sur de nuestro país. Esta nueva agrupación ha concitado rápidamente el interés de compositores nacionales e internacionales, quienes le han dedicado especialmente sus obras. Esta tarde tendremos tres estrenos absolutos que reflejan las nuevas tendencias composicionales y para Codarte esto es muy importante, ya que una de las maneras es la que apoyamos y fomentamos la creación musical en Chiloé. Y esperamos pronto poder proyectarla a otros escenarios del país y del extranjero, como un ejemplo de lo que somos capaces de hacer. Finalmente les recuerdo que mañana a las 7 de la tarde en este teatro, en la última jornada del Festival Musical Chiloé tendremos una gala de ópera, con áreas de las óperas y zarzuelas más conocidas del repertorio lírico. Están todos cordialmente invitados. Bueno, sin más, dejo con ustedes el ensamble contemporáneo de la región de Los Lagos y les recuerdo silenciar sus celulares. Que disfruten del concierto y nos vemos mañana. Gracias. Aplausos Buenas tardes. La primera obra del programa, hemos hecho una modificación. Será una pieza del compositor chileno Sergio Ortega, fallecido ya hace 20 años, y que su título es Bajo un cielo cada vez más blanco. No muchas veces las partituras tienen más indicaciones, solamente las notas. Pero en algunos casos hay algunas pistas que quedan, no es cierto, puestas acá, como para que el que va a ejecutar o interpretar tenga algún elemento, no es cierto, de contextualización. Y en este caso, lo que deja puesto Sergio en esta obra es lo siguiente. Está presente la fría mañana de la azufrera San Pedro a 5.500 metros de altura. La fría mañana de la azufrera San Pedro a 5.500 metros de altura. San Pedro a 5.500 metros de altura. San Pedro a 5.500 metros de altura. San Pedro a 5. miserable. Amén. 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 Buenas noches. Sean todos y todas bienvenidos. Los que van a escuchar a continuación para que van una explicación que no conocen, este es un instrumento que es como una especie de xilófono, pero viene xilófono, marimba, vibráfono, son los instrumentos más grandes que se tocan con baquetas. Y es un instrumento eléctrico que se conoce como el mallet station. Tiene la posibilidad de uno, que la espalda te lo agradece como percusionista, y lo otro es poder transportar sonidos y armar composiciones, lo que a continuación van a escuchar. Lo que van a escuchar a continuación es una colaboración con un artista audiovisual de la zona, de la región de los lagos, Tania Moliere, donde ella plasma sus imágenes a través de sus viajes, y tengo el honor de haber hecho la música, donde voy coloreando, improvisando, y se va gestando esta conexión. Yo no sé lo que voy a tocar ahora, yo solo sé que está la conexión del público y las imágenes. Espero que lo disfruten. Gracias. 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 Continuando con lo ecléctico de este concierto, lo que viene a continuación es una obra también del compositor de la primera obra, Sergio Ortega. Importante compositor del compositor chileno que hizo gran parte de su carrera en el exilio en Francia, autor de óperas como Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta con textos de Pablo Neruda y Pedro Páramo con textos de Rulfo. Él es bastante conocido por haber incursionado en la canción política. Es el autor de El Pueblo Unido Jamás Será Vencido y del Venceremos, que fue parte de la campaña del ex presidente Salvador Allende. En la época en que estaba en Francia, Sergio Ortega se empezó a interesar mucho por integrar a su composición elementos de otras disciplinas artísticas como el teatro e incluso de las artes visuales, como la performance o el arte de acción. Falleció el año 2003 el compositor Sergio Ortega. Y junto con Manuel Páez y Edgar Gaitain en Percusión, una obra para percusión y recitante, Lonquén, de Sergio Ortega. Lonquén Lonquén, la niebla, lonquén, lonquén, soldados, lonquén, lonquén, trajeron, lonquén, lonquén, al padre, lonquén, lonquén, los hijos, Lonquén, Lonquén, y hermanos Lonquén, Lonquén, atados Lonquén, Lonquén, vendados Lonquén, Lonquén, los perros Lonquén, Lonquén, los gritos Lonquén, Lonquén, cuchillos Lonquén, Lonquén, las balas Lonquén, Lonquén, Allende Lonquén, Lonquén, mi padre Lonquén, Lonquén, presente Lonquén, Lonquén, se muere Lonquén, Lonquén, mi hermano Lonquén, Lonquén, Mañana lonquén, lonquén La lluvia lonquén, lonquén Silencio lonquén, lonquén La noche lonquén, lonquén Silencio lonquén, lonquén Silencio lonquén, lonquén Lonquén, lonquén Lonquén, lonquén Lonquén, lonquén, lonquén Lonquén, lonquén Lonquén trajeron Lonquén, Lonquén Los muertos Lonquén, Lonquén Abrieron Lonquén, Lonquén La mina Lonquén, Lonquén Abrieron Lonquén, Lonquén Los hornos Lonquén, Lonquén Los cuerpos Lonquén, Lonquén Echaron Lonquén, Lonquén La tierra Lonquén, Lonquén Taparon Lonquén, Lonquén La sangre Lonquén, Lonquén Sencilla Lonquén, Lonquén La sangre Lonquén, Lonquén Cinco años Lonquén, Lonquén Durmieron Lonquén, Lonquén Ocultos Lonquén, Lonquén Sentidos Lonquén, Lonquén Los padres Lonquén, Lonquén Los hijos Lonquén, Lonquén Durmieron Lonquén, Lonquén Mentidos Lonquén, Lonquén El viento Lonquén, Lonquén No olvida Lonquén, Lonquén Cinco años Lonquén, Lonquén, llorando Lonquén, Lonquén Buscaste Lonquén, Lonquén, tu padre Lonquén, Lonquén Luchando Lonquén, Lonquén, buscaste Lonquén, Lonquén Tus hijos Lonquén, Lonquén, la vida Lonquén, Lonquén No miente Lonquén, Lonquén, del fondo Lonquén, Lonquén De duros Lonquén, Lonquén, dolientes Lonquén, Lonquén Renace Longen, Longen, la fuerza Longen, Longen Bordada Longen, Longen, de nubes Longen, Longen Australes Longen, Longen, Rocío Longen, Longen Chincol es Longen, Longen, Emerge Longen, Longen Sonriente Longen, Longen, la aurora Longen, Longen Despierta Longen, Longen, la clara Longen, Longen Mañana Lonquén, Lonquén Sus voces Lonquén, Lonquén De fuego Lonquén, Lonquén Las calles Lonquén, Lonquén Se llenan Lonquén, Lonquén De gritos Lonquén, Lonquén Y cantos Lonquén, Lonquén Las madres Lonquén, Lonquén Levantan Lonquén, Lonquén La rosa Lonquén, Lonquén Chilena Lonquén, Lonquén Los campos Lonquén, Lonquén Entreguen Lonquén, Lonquén Esmigas lonquén, lonquén No muertos lonquén, lonquén Tus minas lonquén, lonquén Entreguen lonquén, lonquén Metales lonquén, lonquén Que pronto lonquén, lonquén Liberen lonquén, lonquén Su vida lonquén, lonquén Su tierra lonquén, lonquén Los hijos lonquén, lonquén De Chile lonquén, lonquén Chile lonquén, lonquén Chile lonquén, lonquén Gracias. 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 traducciones más por el mundo es el lugar de mi como él está trabajando hace tiempo en esta idea de los ríos, ¿no es cierto? me quedo con el mío, me quedo con poner esta obra para mi sangre también creo que es interesante decir que esta configuración de instrumentos que ustedes ven acá es habitual desde Santiago hacia el sur de Chile es duro decir pero no existen otras agotaciones que se configuran de esta manera que en este, no sé, estos instrumentos sobre todo algo que no ocurre en Santiago, en el Parque o en la Serena, que son los lugares de esta institución universitaria, como los festivales de la música aquí hay personas que vienen de Costa Varas, de Villar de Costa Mon, de Castro imagínense la distancia para armar un solo ensayo a gente que viene de Castro de Costa Mon y volver a su casa o sea, esos son un centro de idea elementos que van en contra con la naturaleza del territorio y con la falta de si diría, estructuras que llevan el techo en la ciudad, por ejemplo, de Ancún que no posee una escuela de música y yo creo que hoy en día hoy en día es casi impensable que una ciudad como esta con más de 46.000 habitantes no tenga una escuela de música simplemente no resiste análisis hay muchos niños que podrían participar a lo mejor ver algún futuro en eso o sencillamente participar de la música y encontrar otros espacios distintos a los que pueden enfrentarse con problemas sociales etcétera, etcétera y no existe eso entonces nosotros estamos justamente detrás de ese proyecto de ese sueño de esa idea y ojalá en Ancún poder instalar una estructura pedagógica en Ancún con una estructura pedagógica moderna nueva que abra la posibilidad a las diferentes músicas y que ojalá en Ancún Ancún tenga esto y lo que existe en el mundo con esta obra entonces entre Río Ancún de Río Chepo y de Guillermo Aysén Ancún terminamos el proyecto de esta vez muchas gracias y de Guillermo Aysén 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!